Abadi Ben-Eouf, líder del golpe de estado que derrocó al expresidente de Sudán Omar Al-Basir, anunció su renuncia a la junta militar que tomó el poder en ese país. Los manifestantes consideran que la junta militar que tomó el poder en Sudán el 11 de abril es demasiado cercana a Al-Basir y por eso se niegan a abandonar las calles. Se informó que el esmandaratio sudanés se encuentra detenido en un lugar seguro y que deberá responder en los tribunales por sus acciones en las últimas tres décadas.